muchachonas como están les doy la bienvenida a un nuevo vídeo si no me conoces me presento mi nombre es alessando al y el día de hoy les traigo un vídeo bárbaro un vídeo motivacional un vídeo limpia conmigo ahí está mi bebé se la pueden escuchar y mirar esa cosita pequeña y esto es crema quiere ponerse crema listo ya listo bueno muchachonas como les decía el día de hoy me van a estar acompañando en este vídeo de limpieza hoy les traigo una ale más transparente que miren mi hogar tal cual es cuando no hay limpieza les tengo que ser sincera estuve enferma unos días y mi casa está está normalmente sucia cuando una mamá no limpia pero bueno muchachonas sin tanto rollo yo les doy la bienvenida a este vídeo les agradezco el darle click a este nuevo vídeo de alemerlots y bueno si les gustaría acompañarnos comencemos a ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y por acá también Tenemos todo tirado Porque el plan aquí pues es recoger Tengo ganas de cambiar color de colcha Entonces no lo sé Quiero lavar esto Miren Mi bebé con su bibi tira leche aquí Pues miren como se manchó Gracias a eso Quiero lavar eso Y también quiero lavar Este sillón Que mi hijo lo agarraron de mesa Si pueden ver que está muy groso Muy muy groso Entonces quiero darle una lavada aquí ¡Ay Dios mío! Limpiar el banner Y esto es solo la habitación Porque realmente hay tiradero Por todos lados Incluso toda la ropa que hay que lavar Así es que muchachas Comencemos Obviamente es por Si no la limpieza No se puede hacer bien 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 Muchachas Quiero mostrarles una pócima Que yo voy a estar haciendo aquí Ya le puse un poquito de cloro Esto es para desinfectar bien todo Le voy a poner carbonato Un baking todo Como lo conozcan Así le pongo bastante Quiero limpiar Desinfectar muchísimas áreas Le voy a poner un poquito de vinagre Y listo Eso va a ser para limpiar todo esto Todas las superficies Hasta paredes Y va a quedar súper limpio Me voy a estar poniendo mis guantes Exclusivos para el baño Muchachonas Estos Los amarillos son para la cocina O para limpiar cosas de allá Pero los del baño son estos Ya está mi pócima aquí Esta esponja Es de aquí Y vamos a limpiar Lo que viene siendo el baño Si huele algo Medio fuerte Pero vale la pena Si no termino desbañada Como las imágenes que hay Ay muchachonas Es que Siempre uno a los baños Le quiere meter todo 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 Para que se limpien Pero bueno Déjenme les muestro A ver ¿Cómo le hago? Porque ya traigo los guantes Ya le puse ahí un poco de líquido Y lo que hago es Talla Todo Toda la taza De pieza cada vez Perdón Pero sí Quiero que esto huela A limpio 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 Por aquí Que se vayan los gérmenes Le doy una plancha Y esto también me sirve Para limpiar paredes Muchachas Si pueden ver Se manchan de todo Muchachas Puse un poquito de este En la taza Me gusta agarrar ese Y Tallarle Le tallamos muy bien La primera pasada Ya enjuague muchachas Y le doy otra segunda lavada Le pongo el carbonato Le pongo el carbonato Y vinagre Esa espumita nos ayuda a desengrasar bien Y así lo dejo reposando unos minutos El mismo procedimiento El mismo procedimiento aquí Primero le echo el laizo Lo vamos a tallar Con otra espumita Primero lo tallamos bien así Le eché el que quedaba del otro Y ahora este Me gusta Me gusta tallarlo bien Gracias Sonido Agrísta De no Me gusta De no De no El Ya Muchachas es el mismo procedimiento Ya que lo lave bien Le pongo el carbonato Y vinagre Y lo dejamos un ratito Con esta mezcla Mis muchachas la misma Y con la esponja que le di aquí Con la otra esponja que le tallé Ya se tira La voy a tallar todo esto Y aquí te todo lo que tenía Pero si voy a tallar la de arriba Abajo Y ahorita los espejos Vamos bien muchachonas Ahorita les platico algo que me tiene Ahorita les digo Déjenme acabar aquí Eso es vida y que se acabe En lo que su mami limpia Como una loca Ella ya tiene su snack Nuss goldfish Y sus videos favoritos ¿Te hace gusto mi mamá? Sí En vez de hacerle así Le hace así Está a gusto mi bebé A darle muchachonas Y ya estáis Gracias por ver el video. 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 Ay, ni modo. A lo mejor lo divido en dos partes este video para cuando agarre una nueva máquina. Porque necesito sí o sí lavar lo que es la alfombra, los sillones, las sillas, todo lo que miramos sucio. O sea, no se puede quedar así. Pero mínimo tengo que hacer la limpieza, pues, normal. Así es que vamos, muchachonas. Porque yo ya me estoy cansando. Y apenas comenzamos. Ay, qué... ¡Gracias! 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 Música 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 Miren, muchachos. La verdad es que yo amo estos carritos que los encuentran en el Ikea, en Target, en cualquier tienda casi. La utilizo para acomodar diferentes cosas. Esta es la de mi bebé. Pampers, sus wipes, sus cremitas que más usan, pomadas, para tomar el oxígeno, vaporuz de bebés. Este es súper recomendado. Es orgánico y me funciona muy bien. Sus cepillos, peines. Acá abajo más reservas de wipes y abajo más o menos un tiradero. Este... Pero sí, súper prácticos. A mí me encantan, la verdad. Me resuelven la vida. Tengo este. Este. Que ya vieron que lo hice para la limpieza. Y el otro de colores. Pero sí, te sacan de muchos apuros. Así es que, así es. Música 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 Muchachas, hemos terminado mi habitación. Si bien, empiezo por ahí, el rinconcito del baño, me gusta empezar por aquí y seguimos la habitación. Quería cambiar tono de colcha, pero para serles sinceras, pues me desilusioné que no tenía como limpiar todo bien. Entonces dije, bueno, entonces dije, bueno, tengo que continuar a todos modos para limpiar eso y ya cambio de colcha. Pero sí que... Música Música ¿Qué? Música ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál mesa? ¿Cuál? Música Música Muchachas, voy a aspirar aquí mi tapete y le pongo de este, está súper recomendado, trae para eliminar olores y levantar más la mugre. Se lo pongo y lo dejo reposar en unos minutos. La verdad, casi siempre, casi siempre se lo he hecho en la noche, pero pues le quería mostrar a ustedes y se lo voy a poner ahorita, lo voy a dejar como media hora y ya para aspirar. Pero sí, vamos. Música 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 Miren muchachas, lo que yo me pongo a limpiar, aquí la cocina y todo. Música Sí, papi, todo ese cochinero, ella me va a ayudar a ir barriendo lo que es la cocina. Tenemos que darle gracias a Esperancita, que se pone a limpiar. Música 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 Música